¿Qué tal? ¿Cómo le va con el gusto de siempre? Como siempre, les saludamos a través de Orbis TV Noticias en este miércoles ya 22 de marzo del año 2023. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias y es que en los últimos 11 meses la incidencia de homicidios dolosos se encuentran a la baja en Michoacán, señala la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría Federal. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Michoacán lleva 11 meses a la baja en incidencia de homicidios dolosos gracias a las labores interinstitucionales efectuadas entre la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General, la Guardia Nacional y policías municipales. En los municipios de Jacona, Uruapan, Morelia y Zamora, en los cuales se han desplegado diversos operativos interinstitucionales para la prevención del delito, el número de homicidios dolosos bajó. Por ejemplo, del mes de marzo del 2022 a febrero del 2023, Jacona presentó 139 homicidios, que fueron 45 menos que en el mismo periodo, pero de 2021 a 2022. En Uruapan, de marzo del 2021 a febrero del 2022, se registraron 278 de estos ilícitos y en marzo del 2022 a febrero del 2023 hubo 231, es decir, 47 menos. En Morelia, de marzo del 2021 a febrero del 2022, hubo 358 y en marzo del 2022 a febrero del 2023 hubo 306, es decir, 52 menos. Mientras que en Zamora, de marzo del 2021 a febrero del 2022, hubo 386 homicidios y ahora fueron 297 de marzo del 2022 a febrero del 2023, 89 menos. Aunado a lo anterior, la tendencia a la baja se observa desde abril del 2022, cuando hubo 243 homicidios dolosos y en los meses siguientes el número disminuyó. Mayo de ese mismo año, 203. Junio con 215. Julio con 165. Agosto con 180. Septiembre con 159. Octubre con 184. Noviembre con 160. Diciembre con 160. Y este 2023 se ha mantenido a la baja con 147 en enero y 140 en febrero, con lo cual suman los 11 meses consecutivos de este delito a la baja. Asimismo, el Estado presenta una importante disminución en delitos del fuero común, en los cuales resaltan robo de vehículos automotor con una reducción del 46.7%, robo a negocio con menos 11%. El delito de secuestro tiene 65.4% menos víctimas y el robo en transporte individual, menos 16.9%. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. En contraparte, el líder del PRD en Michoacán, Octavio Campo Córdoba, señala que la inseguridad en Michoacán no da tregua y llama al gobierno del estado de Michoacán a ponerse las pilas y trabajar para abatir este asunto. La inseguridad en el país y en Michoacán no da tregua, la ciudadanía vive en la zozobra, mientras que el gobierno federal y estatal siguen sin una estrategia real, señalaron este miércoles los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática. Octavio Campo Córdoba, líder del PRD, señaló que el informe de Derechos Humanos 2022 que ha presentado el Departamento de Estados Unidos deja al descubierto cuál es la realidad que vive el país y Michoacán. El estado sigue colocándose como de los primeros en homicidios dolosos, con mayores episodios de violencia y con desplazamiento forzado. Es lamentable que el presidente de la República desestime un informe como este, que se ha publicado y que niegue lo que está ocurriendo. Pareciera que el presidente habita en otro lado y que gobierna otro país. En el caso de Michoacán, dijo que la inseguridad trae consecuencias graves. Las maestras y los maestros que van a dar clases a muchas comunidades de Michoacán, pues dejan de ir y entonces los niños se quedan sin recibir sus clases. Los doctores dejan de ir a los centros de salud, a las clínicas o a los hospitales de esas regiones porque también temen por su integridad. Y sobre todo, lo veía, no sé si fue ayer o antier, la Universidad de Michoacán decía que no mandará a los médicos pasantes a las zonas de riesgo. Entonces, ahí está la consecuencia. Si le sumas además una consecuencia grave también económica. Ocampo Córdoba propuso reactivar el Consejo Estatal por la Paz y hacer consejos municipales por la paz. Y destacó que en el PRD están dispuestos a coadyuvar y aportar lo que corresponde como partido. Con nuestros alcaldes y diputados para que la seguridad esté en una mejor condición. Pero si el gobierno de Michoacán no asume su papel, entonces no habrá resultados. En Urbis TV Noticias, Diana Silva. En Michoacán se registran hoy enfrentamientos y también hay ejecutados. En Tarimbaro, Michoacán, esta madrugada se registraron varios enfrentamientos entre presuntos miembros de grupos delictivos que incendiaron una camioneta y ejecutaron a cinco personas dentro de sus domicilios. Se informó que antes de las tres horas, los habitantes de la población Peña del Panal reportaron a las autoridades disparos y ráfagas de armas de fuego, lo que incluso generó la suspensión de actividades educativas en el lugar. Minutos después, un grupo de gatilleros llegaron a la calle Perseus en el número 30 y 28, en la colonia Galaxia Tarimbaro, ambos inmuebles que tenían comunicación entre sí. Se informó que dentro del número 30 se encontró un cuerpo sin vida de un masculino y en el número 28 los investigadores descubrieron en una habitación los cuerpos asesinados de un hombre y una mujer semicalcinados, los cuales están sin identificar hasta ahora. En Copándaro, los cuerpos de dos hombres ejecutados y con visibles marcas de tortura fueron localizados la mañana de este miércoles en la entrada a la población de San Agustín del Maíz. Habitantes de esa comunidad reportaron el hallazgo de los cadáveres semidesnudos a la orilla de la carretera. Elementos de la policía llegaron al lugar para asegurar el perímetro y esperar el arribo de los peritos de la unidad de servicios periciales. En Zitácuaro, Michoacán, autoridades estatales confirmaron el abatimiento de dos presuntos gatilleros, dos uniformados heridos, el incendio de una tienda Oxxo y una camioneta del servicio público incendiada, además del decomiso de varias armas de fuego después de los enfrentamientos registrados esta mañana allá en el oriente michoacano. El personal de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional repelieron el ataque con disparos y en la acción dos presuntos agresores perdieron la vida. Además, fue asegurado armamento e inhabilitados cuatro parapetos que eran usados para actividades ilícitas. Con las imágenes de Lino Hernández Gochi, para Orbis TV Noticias, Rafael Silva. Por fin se otorga la visa humanitaria a la madre de la soldado de origen michoacano para que acuda a la Unión Americana. Este miércoles, la Secretaría del Migrante de Michoacán informó que se otorgó la visa humanitaria solicitada por la familia de la soldado encontrada sin vida en Texas, Estados Unidos. A través de un comunicado, la dependencia estatal refirió que la Embajada del Vecino País del Norte aprobó la petición de Eulalia Alejandra Ruiz, madre de Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, por lo que el documento que le permite el ingreso a Estados Unidos será entregado este viernes 24 de marzo. La Embajada confirmó que atiende la solicitud de apoyo por parte de Eulalia para expedir dos visas más, una para su hermana Margarita María Ruizarco y otra para su cuñado Francisco Javier Ortega Martínez, por lo que ya se generó la cita en el centro de atención al solicitante para continuar con el trámite. Asimismo, el gobierno de Michoacán informó que se ofrece acompañamiento a la familia en cuestiones legales para que se esclarezca el motivo de la muerte y que apoyará en el trámite de repatriación del cuerpo al municipio de Tacámbaro. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Los exdiputados panista y otro experredista tendrán que seguir la agenda legislativa de Movimiento Ciudadano, así lo señala Toño Carreño Sosa. Y es oficial, el exdiputado panista Óscar Escobar Ledes Maya es miembro del partido Movimiento Ciudadano, informó esta mañana el líder de ese partido político en Michoacán, Antonio Carreño Sosa. El coordinador naranja señaló que, al igual que Víctor Manríquez González, quien funge como delegado nacional, ambos legisladores al Congreso del Estado se deberán sumar a la agenda naranja con más de 10 temas que tienen que ver con lo nacional y lo local. Que se incorpora el Movimiento Ciudadano Óscar Escobar, diputado local también. Como diputado ciudadano aquí en Michoacán, a estado fuera, vamos a platicar con el diputado en estos días. De hecho, tuvimos una llamada con él en la mañana justamente para si podíamos anunciarse en proporción el Movimiento Ciudadano, por eso hablamos de diputados de los tribunales. Además de que ambos han reiterado el compromiso de llevar la agenda del Movimiento Ciudadano al Congreso y seguir luchando desde la tribuna legislativa del Estado por las causas de las dos ciudadanos. Y el tema, a tu pregunta, sobre cómo disminuyó este proyecto hacia el proceso electoral, es una... son incorporaciones que suman en el Deputado del Cabo, lo que es pasado. Movimiento Ciudadano tiene un trabajo, le hemos echado ganas, no solamente en esta dirigencia, ha sido un resultado de muchas y muchas y muchas personas a lo largo de los años por estar donde estamos en el día de hoy, con una agenda clara, con la convencia al lado de la ciudadanía y las incorporaciones de dos diputados locales. Pues nos da un precedente que no habíamos experimentado mucho acá, que es tener, pues si no, una bancada, porque lo hiciste por el tema de la ley orgánica del Congreso. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe. Esto es Urbis TV Noticias, nos vemos mañana. Urbis TV Noticias, nos vemos mañana.